Jugaron mejor ellos, 60 minutos y después el equipo como que reaccionó. No hicimos el mejor partido, pero como lo dije en la semana, hemos entendido que estos partidos se ganan sí o sí, ellos habían puesto una buena dinámica y nosotros no llevábamos dos pases, queríamos meter una pelota de gol desde media cancha o hacer la jugada grande y ellos tenían un buen sacrificio. Reitero, en medio tiempo hablamos fuerte, en la banda jalamos a dos, tres gentes para que pasaran las indicaciones que estábamos tratando de dar. Aparece el equipo, el buen manejo, tenemos muy buenos futbolistas y cuando se ponen a jugar me parece que ahí aparece el equipo. Uno quisiera jugar bien siempre, pero bueno, soy dando un mal partido y el equipo gana, eso es un indicio que el equipo está consciente de lo que queremos. Y esto no se trata de merecimiento, se trata de hacerlo, nosotros fuimos más contundentes, tuvimos las oportunidades y las metimos. Lo que nos trazamos al principio de los objetivos van, van paso a paso, como tú dices, hoy estamos casi adentro, mientras sea casi no adentro, pues seguiremos trabajando, estamos casi en los 30 puntos, mientras sea casi, seguiremos trabajando. El equipo está jugando bien por momentos, trataremos de que esto sea más largo, pero entendemos a qué tenemos que jugar y con este plantel nos está alcanzando para demostrar que estamos listos para pelearle tú a tú a quien sea. Gracias. 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 Gracias.